que pasa cracks bienvenidos a un nuevo video para el canal pues hoy te traigo un video fuera de cosas, fuera de bromas ya realmente chicos hoy estoy muy emocionado, muy contento ¿por qué? porque realmente bueno he cumplido uno de mis sueños bueno no sueños, una meta que me había propuesto si bien ustedes no lo saben pues a mí me fascinan las motocicletas realmente soy un amante de las motos he tenido varias motos, la que tenía pues la anterior que tenía la vendí ahora compré una que realmente me fascina me gusta, me gusta, me gusta, se las voy a mostrar chicos espero que les guste, que me den su punto de vista si está bonita, si está fea ustedes parecen, sean sinceros, sean sinceros quiero toda sinceridad de ustedes yo sé que ustedes lo van a hacer tremendo like chicos si les gusta este video, si les gusta la motocicleta pues comenten, suscríbanse si no lo están y pues nada chicos los voy a dejar con unas tomas épicas suscríbanse si no lo están dadle like y suscribirse si no lo están comentar que les ha parecido la verdad que es una de mis metas ya cumplidas soy bastante feliz, bastante contento por haberlo realizado y pues espero que les guste este video pequeño pero un poco sobre mí chicos para ustedes y pues nada, un saludo, un fuerte abrazo y nos vemos en una próxima adiós Chau 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 ¡Gracias!